Esto significa que vamos a jugar contra un rival muy bueno. Y bueno, esto lo sabemos de todas formas, que va a ser un partido complicado, difícil, un campo grande. Y nada, lo que sí es que nosotros hicimos una buena semana. Bueno, sabemos que hay muchos partidos y estamos preparados. Hemos descansado bien y estamos preparados para jugar el partido de mañana. Cristiano no va a viajar con nosotros, porque además está como la garganta, tienes algo en la garganta y se va a quedar. No vamos a viajar con Gaget, los jugadores, como tú sabes, quieren jugar y eso es el bueno. Pero al final, como tenemos muchos partidos, jugamos cada tres días y no podemos llegar con un jugador tan importante. La idea de todas formas mía es siempre intentar votar y que estén todos importantes. Sabes, que piensan que de todas formas puede jugar en cualquier momento. Yo tengo la suerte de tener una gran plantilla y jugadores importantes. Entonces, tienen que jugar todo, ¿sabes? Tienen que jugar todo. De todas formas, mi idea es esta. Si, por ejemplo, a Gaget mañana le dan otro golpe en la misma zona, que puede pasar. No puede pasar también, pero que puede pasar. Y luego no lo tengo diez días o no lo sé, o más. Bueno, no... Yo prefiero que esté el miércoles al 200%. Está entrando muy bien, está muy bien. Y Gaget va a jugar de todas formas. Es un jugador que es importante del equipo y lo veo metido y él quiere jugar como todos y es normal. Y va a tener sus minutos y seguro. Sí, nos hace a todo el mundo ilusión, ¿sabes? Lo que queremos sobre todo es seguir mejorando lo que estamos haciendo y mañana tenemos la oportunidad de, bueno, de otra vez sumar tres puntos, que para mí es lo más importante. Y lo de Kiko, muy contento porque lo está haciendo muy bien. Cada día también lo está haciendo mejor. Y, bueno, sabíamos que podíamos contar con él, con la disciplina que lo está haciendo fenomenal, que lo estaba haciendo fenomenal y ahora lo está haciendo de número uno fenomenal.